Buen día, Natura presente, miembro de la Prensa. Buen menino a nuestra red de prensa de AVEJUX 23 de julio de 2020. Me reconoce la presencia de nuestro presidente interino, Dr. José Chardín. Señor Eric Matou, director suplente de Asuntos Económicos y Monetarios. Jefe del Departamento de Estudios, Señor Candice Henricas. Y Señor Gauvin Klein, Jefe del Departamento de Estabilidad Financiera. Nuestra conferencia de prensa AVEJU trata el relato anual de 2019 y a la vez le da un update tocando Giro y Enia. En la final de la presentación le da cada miembro de la prensa dos preguntas y depende si sobre el tiempo le da un rante de preguntas más. Con esa acción me da paz palabra para el Dr. Chardín. Buen día. Gracias, Lissán. Buen día a la media de la prensa y a la comunidad en general. Y aquí nos opta para hacer una presentación atrope después de una interrupción de algún AVEJU. Nosotros no adoramos una presentación ofrecer el relato anual. Nosotros AVEJU está en su lugar para nos reanudar y practicar aquí. Entonces, solamente para nosotros así de una forma un poco adaptada. En ese sentido, con manera de que nosotros lo reparamos en diferentes elementos. Que también nos enfoca más un acercamiento que lo está más compreendible para un público más amplio de nuestra comunidad. Pero también la nota que está así que después, en el momento de la prensa, la presentación más extensa está disponible arriba en nuestra website. De dos lugares también, con nosotros está disponible para contestar preguntas adicionales durante la sesión aquí. Pero también, si a base de la presentación tiene preguntas, ¿no? Sonido, yo estoy libre para acercarnos por el canal oficial de manera que nos puede contestar otra pregunta. Y ahora, de manera, ya acabo de indicar nuestros tres temas. El tema principal está, naturalmente, el relato anual del año 2019. Cuando el día 16, nosotros vamos a tocar levemente la situación en la situación de giro, como punto en la agenda aparte. pero también nos va a repasar por tres de un tiro, de manera que nos pueda enfocar en cada uno de los demás. Ahora, nos va a seguir para lo que toca el relato anual, nos va a seguir la siguiente estructura, que también contiene cuatro, cinco elementos, que desarrollan económicos en primer lugar, desarrollan monetarios en dos lugares, y proyección económica para el futuro. En tercer lugar, recomendación del Banco Central para lo que toca el manejo de la situación actual, y por último, una presentación opinión genérica y un nivel opinión consolidada en la situación del sector financiero actualmente. Ahora, si nos pasa para el desarrollo económico, naturalmente, en primer lugar, lo que nos queda destacado para lo que toca el año 2019, nos tiene una situación que también nos balanza de pago a registrar una mejoración comparada con el año 2018, lo que naturalmente no está distraída. Nos tengo que recordar que en el año 2017, San Marte, en abordo, afectó el orgán Irma, lo que naturalmente afectó la entera industria del turismo durante el año 2017-2018, en el año 2019, nos está reparando que ya acabó de tener una cierta recuperación de la industria turística en San Marte, asociada también, naturalmente, a un crecimiento del sector turístico en la costa, lo que aportó, naturalmente, a una mejoración leve de nuestra situación de balanza de pago. En el año 2015, naturalmente, ahora tenemos una situación de déficit de la balanza de pago, pero tiene diferentes maneras para financiar, entre otros, ese que es el financiamiento externo. Lo que nos está reparando es si el alcanza de una forma favorable, pero no está quita así como en el año 2019, nos está bastante inquieto de una bajada de reserva de un montante de alrededor de 71 millones de florín, comparar con una situación de una caída de alrededor de 275 millones en el año 2018. Si nos va a que crecimiento económico, un punto que, naturalmente, te abordo destacar, por la negativa, una situación que amenda y recesión y contracción económica en la costa, y la continuar, y la agudizar también. Eso es lo que nos está reparando después de una contracción económica en el año 2017, de 1.7 y 2.2 por ciento en el año 2018, y la contracción económica ha empeorado en un nivel de 3.4 por ciento. Esa es que, naturalmente, nos tenemos una red, esencialmente también en la situación de la dependencia de Corsol, su economía, para lo que está a tocar en la situación de Venezuela, también está a afectar, naturalmente, la actividad en el campo de los rafes, además de, naturalmente, la situación de refinería. Lo que voy a tener ahorita con el control en la Corsol, es la situación en la Sermarta. Está completamente opuesto. Sermarta conoció una contracción económica ope intenso en el año 2017 y 2018, a consecuencia de Orkán-Hermann. En el año 2019, él ha iniciado el proceso de recuperación con crecimiento económico ope fuerte. Después de una contracción en el año 2017, hay un año promedio alrededor del 12 por ciento, pero está reparando con la economía recuperada alrededor del 8 por ciento, ese es la recuperación de la industria turística. La tasa de inflación, para lo que está a tocar en la economía de Corsol, está reparando con la tasa de inflación, queda estable en el 2.6 por ciento, y es una Sermarta baja de 2.7 por 0.4 por ciento, ese esencialmente debido a la bajada de prensa de productos alimentarios. La situación de inflación de Sermarta, de manera de nos lo reparar de un slide más adquirado, lo que voy a reparar con claramente nos inflación en el momento de aquí, de un nivel superior a lo que está a tocar en los principales partners comerciales, y en particular, está superior a la tasa de inflación americana, lo que está aburrido naturalmente, que afecta a nuestra competitividad. De agráfico, aquí un día más nos da presentar la totalidad de Corsol, voy a reparar claramente de una tendencia de decrecimiento de la economía de Corsol, que lo que voy a reparar en el año 2019, el único sector que va a aportar positivamente en el sentido económico, está aburrido apenas el sector externo. Lo que está a demanda doméstica, tanto es un privado como es un público, o sea, tanto del sector privado como de parte del gobierno, lo que está a importar con el sector privado, lo que está a importar con el sector privado, esencialmente debida una limitación de capacidad de compra, de rendimiento disponible de los ciudadanos, es decir, debida dos aspectos, uno, inflación, que está relativamente fuerte, de 2,6%, de manera nuestra WAC anteriormente, y también, naturalmente, la situación que nos experienciamos en el mercado laboral, que también la tasa de desempleo ha superado el 20% en el año pasado. Ambos aspectos han contribuido negativamente para la economía, lo que resulta ahora de una contracción de demanda doméstica o privada. De parte del sector público, naturalmente, por lo que está en la situación, también el gobierno está basado con un ejercicio para consolidar sus finanzas públicos, ante el que menos el impacto en la nuestra economía, está también negativo. Es parte del sector externo, el único aspecto que está en la situación, esencialmente positivo, está parte del turismo, para que, además, otro elemento, está en la situación enorme, no solamente la manera de nos indicar, es parte de la refinería, pero todo lo que está en la actividad en la derivada, que está afectando a nuestra economía. Si nos va a que el desarrollo económico de San Martín, aquí no hay una situación que me da San Martín, después de algún año que la economía estaba prácticamente paralizada, voy a reparar con el acuerdo impactador de Orkán Irma, de manera que nos ha indicado anteriormente que hubo un contrato económico de 2017 y 2018, con una suma alrededor de un 12%, pero con una recuperación un poco robusta en el año 2019, que ha permitido eliminar una gran parte de la contrato económica, y que, consequentemente, también beneficiará el diferente aspecto económico de San Martín. Este es nuestro acto, también en el siguiente gráfico, que también nos va a reparar con el contrario en la construcción de San Martín, que esencialmente, con excepción del sector público, un aporte, un contributo positivo para la economía de San Martín. Naturalmente, es para la luz de la gente que nos va a que la gente es el contributo del sector externo. Si San Martín está dependiendo, esencialmente, del turismo, entonces nos va a reparar con el Eurista y Over Tourism también, a comenzar a recuperar de una forma ropa y consistente. Entonces, naturalmente, tenemos una situación que también es un aporte para la economía de San Martín, la economía de unión monetaria, está positiva. Banda de ese, naturalmente, tenemos que la demanda doméstica privada también recuperar, ese, naturalmente, si no recuperar la compra de trabajo de la industria turística, entonces, automáticamente, tenemos más 100 valores de la economía, lo que está a aportar positivamente en la economía. Y parte del sector público votaría para un contributo levemente negativo, entonces, tiene, naturalmente, de haber comparado con el esfuerzo, pero también tiene que haber prometido, para lo que está haciendo, crea y condiciona para la economía de San Martín, lo que va a relanzar. Entonces, naturalmente, el gobierno está comenzando a retirar parcialmente el proceso, no hay de sostén de la economía, entonces, se está, requer de reflejar arriba un contributo algo negativo para la economía de San Martín, en el año 2019. De manera que no se repara el rato, la tasa de inflación de Corso, es decir, un elemento que está muy importante en la tabla aquí, no se repara con nuestra tasa de inflación, en el momento que la ronda más, fue en los 2,6%, en el año 2018 y 2019. Contrario en San Martín, el camino de la hora de la suma, es decir, nos da algo arriba 3%, lo que está haciendo un aumento de prensa, algo superior a 5% de la tasa de dos años. Llegando, en el año y en Venezuela, para poder comparar con la inflación, tanto en la América como en la Holanda, con la parte principal, está sustancialmente más buena, de dos lugares también, de manera gorda indicada, que es hecho con la tasa de inflación americana, está inferior también en el son de Corso, ese que en el momento que nos prensa, queda subida en el speed aquí, naturalmente está afectando nuestra competitividad, lo que también está afectando nuestro crecimiento económico. El punto de destaque también, lo que nos indica es rato, que también está el aumento de la tasa de desempleo, que también la conforme es cifra de un publicador del Bureau de Estadística de Corso, pero también está un aumento muy fuerte de la tasa de desempleo, de algo más que el 13%, y la supera el 21%, entonces está aquí, naturalmente, nos vamos a tener en cuenta, con el que está en una situación de año 2019, que también es el panorama en el momento en el que, con la crisis de COVID, naturalmente, está uno más preocupante, en principio, pero también es el aumento de desempleo, aquí está, y es un poco afecta negativamente la demanda doméstica o privada en la Corso. Está más preocupante aún ahora nos reparar, con toda más economía, está para tener una situación de más o menos un estabilidad de la tasa de desempleo, sin Marten, nos noten a cifra de año 2019, pues sobre cifra no abordo producir, no está aquí, está así con nuestra primera, con la tasa de desempleo en la sin Marten, a bar, sustancialmente, hay a pasar, debido a la recuperación económica, fuera de la industria turística, entonces, esta situación en la Corso está aún más preocupante, ahora, naturalmente, nos vamos a tener una economía americana y holandesa, con la tasa de desempleo inferior a 4%, también la expansión económica está suficiente, a pesar de que no está un crecimiento económico robusto, porque está en condiciones para bajar la tasa de desempleo, ante el Corso está quedando en contra del ciclo, con otras economías, con las relaciones más intensas. Es algo importante, solo que voy a estar reparando con la economía de Corso, tiene de lastir 5 años, no había más su contracción económica, a superar 10%, y sé que mismo que el Corso está contrae, para ello, con el otro, pero en otra vez, está muy acondicionado, para recuperar, en el momento, con el otro, como una economía chiquita, abrí, ahora, voy a participar del comercio principal, de una fase de crecimiento, normalmente, voy a la economía, comenzar a recuperar también, una vez, que el impacto, para nosotros, lo está bastante sustancial, es aquí, un día más, esta debilidad, y un problema estructural, con este impacto, con el crecimiento económico, en torno de dos lugares, también, y la situación específica, de Venezuela, que está afectando, Y me apunta, que nos lo vimos, más adelante, en el momento, con nosotros, tocamos, también, y, punto, de recomendación, del Banco Central, en dirección, del gobierno, de Corso y San Marta. Sinosuac, el desarrollo del mercado laboral, nos ha indicado, que nos ha comparado, con algunos de nuestros, diferentes, partenarios comerciales, aquí, no, voy a participar, con nosotros, una presentación, por algo, en el área, cariñense, y, desafortunadamente, también, con suerte, destacar, por la negativa, la camina, de tur y el país, aquí, con el acuerdo, selecta, voy a participar, con suerte, una tasa de desempleo, sustancialmente, más alta, que el país, en el vecino. Si nos comparamos, también, con parte del Reino, holandés, naturalmente, nos está preparando, con Corso y Aruba, nos está preparando, también, con nuestra tasa de desempleo, con prácticamente, doble, y son de San Marta, con prácticamente, tres vías, y son de Aruba. Lo que está reflejado, también, el problema estructural, de economía de Corso. para lo que está tocando, es parte del sector público, o sea, el presupuesto de gobierno, de gráfico, aquí, nos está presentando, con el desarrollo, en el presupuesto de gobierno de Corso, es la que más arriba, es cifra, en la que nos han suministrado, también, de gobierno de Corso, también, la que está reparando, después, en el 2017, estábada, tiene un déficit, un déficit, substancial, con la superación, 100 millones de florín, lo que está reparando, con el año 2018, y 2019, estábada, tiene una reducción, de una forma gradual, del déficit de gobierno de Corso. Importante, para nos realizar, con la cifra, en la que está, lo que nos toca, el déficit total, o sea, es que contiene, también, el gasto, de interés. Ahora, vamos a analizar, las finanzas públicas, es importante, también, para que, se acercan, el saldo primario, del gobierno, y, también, el déficit, ahora, no tiene cuenta, con el gasto, de interés, ante lo que, vamos a reparar, después, con el 2016, la etapa, positiva, el 2017, en la vira, hobby negativo, por tariparago, el proceso, de esfuerzo, para consolidar, las finanzas públicas, a conducir, a un saldo, primario, positivo, fornir, el año 2018, entonces, es algo, tan importante, para remarcar, una vez, que, está reflejada, también, como está, alcancé, a pesar, de una contracción, económica, por sobra, si nos tiene cuenta, con el año 2018, y 2019, dos, hay, en la manera, nos por abajo, el gráfico anterior, nos tiene una contracción, económica, acumulada, alrededor de 6%, entonces, es extremadamente, difícil, y ahora, para consolidar, para decir, que, menos, como no tiene, apoyo, de economía, para la derecha, y presupuesto. ¿Qué casos, de acuerdo, la posición de debe, de Corso, nos está reparando, con la reducción, del aumento, de debe, del gobierno de Corso, en el año 2018, es decir, que está, en particular, de bien hecho, que está, pero, que está, en particular, con un cierto, afterstando, en un pago, APC, y ASVB, que el gobierno de Corso, a eliminar, lo que ha, conducido, en la reducción, de la montaña, de debe, nos está reparando, si debe, total, en el año 2018, está, de casi, 3 mil millones de flor, y, en la vira, algo menos, que 2 mil 900 millones de flor, en el año 2019, nos está reparando, con el hecho, apesar de la contracción, económica, a permitir, lo que está, el ratio, de debe, pago, y lo que está, producido, en la economía, el GDP, el Producto Interno Bruto, que, lo que está reparando, es la BAN, por eso, es importante, para nosotros reparar, el Producto Interno Bruto, que está, de 5 mil 529 millones, y, lo que está, en el año 2018, es la BAN, de 5 mil 554 millones, y, en la ventaña, de la contracción, económica, de 3,4%, y, lo que está, en la ventaña, mitigar, la inflación, de 2,6%, con la inflación, que está, más fuerte, en el año pasado, comparado con los partners, en el comercial, es, permitido, la contracción, de Producto Interno Bruto, en términos, nominal, la queda limitada, en más o menos, 45 mil, lo que permitido, es, el quote, mejorar, de 53, para 52%, la situación, en el año 2017, naturalmente, está, uno, diferente, de la acción, de Corazón, ahora, nos, la economía, de San Martín, de manera, de conocer, el acuerdo, afectado, de Orkán, el año 2017, es, que ha traducido, su mes, inmediatamente, en el impacto, op, negativo, y, el presupuesto, de San Martín, 2018, todavía, está, de una situación, que, la economía, no ha logrado, recuperar, sustancialmente, o, y, anteci, economía, que sigue, contraer, comparar, con la totalidad, en el año 2017, anteci, que, men, con el déficit, alcanza, un nivel, más, record, de casi 100.000, florín, en el marzo, en el año 2018, para nos reparar, con el foral de bien, empuje económico, y crecimiento económico, de 8,2%, y, apesar de una tasa, de inflación, de un limitado, de apenas 0,4%, botarí baraco, el déficit, amejorar, alrededor de 60 millones, florín, lo que está, en el marzo, un poco cerca, estaba, en el marzo, en el momento, un poco cerca, de un break, y vancava. La situación, de debe, en el marzo, está algo diferente, de la zona de corzón, y, en el botín, una situación, que, en el monto, de debe, queda, prácticamente igual, 771 millones, en el año 2018, 772 millones, en el año 2019, pero, botarí baraco, netamente debí, la expansión económica, con el producto interno, bruto, subí, de 1,773 millones, florín, en el año 2018, vira, 1,926 millones, en el año 2019, y se, a permitir, que, en el marzo, sus cortes, abar, de 43, al 40%, que, está, sustancialmente, más, bueno, que, el año, para mí. Es importante, está, naturalmente, para nosotros, para que, en parte, de este sector, externo, de economía, de la Unión Monetaria, de Corzov y, en el marzo. Nos, hablamos anteriormente, que, estaba, con lo que te toca, el balance, cuenta corriente, botaría para, que estaba, de un mejoración, de año 2019, botaría para, también, aquí en el, con ese, que queda reflejado, si no, su, agón, si voy, expresé, como, porcentaje, de producto interno, bruto, nos, estaba, de un déficit, de alrededor, de 20%, en el año 2018, antes, que, mejora, vira, 16%, en el año 2019. Financiamiento, de economía, fuera y exterior, también, aumenta, y, la conducía, un aumento, de 14,6, vira, 15,7%, no, está aquí, así, naturalmente, entonces, aquí, nos, lo hago, un poco más, delante, en el slide, de recomendación, que, es tan importante, para, nos, reducir, lo que está, el déficit, para, nos, cuenta corriente, que, si, nos, deográfico, aquí, nos, está, de, un situación, que, en el año 2005, está, de, un situación, hop y, próximo, de 0%, de, déficit, arriba por cuenta corriente, lo que es una situación mucho más sostenible con el nivel de nuestra vida experiencial de más o menos en el de las 15 años con un efecto de flujo más entre 15 y 20%. El nivel de ahí es un punto que nos está corregiendo pero que está reflejando también el desafío estructural con la consulta confrontada en su economía mirando que fuera de la consulta de la industria de la exportación que va a afectar también en el de las 15 años. Nota que está naturalmente, si, que ahora va a empeorarse cuando surgió en el año pasado, en el año 2018, tiene un nivel de 20,4%. Entonces, también, en gran parte, debía el impacto de la economía de San Martín con afectar su industria exportadora principal, con el turismo. Aquí en la Nuestra UAC, para lo que está tocando la economía de Corzón, nos está presentando una comparación de que está en el sector de la factividad que está generando divisas para la economía de la unión monetaria, específicamente en la Nuestra UAC, en el sector de Corzón. Entonces, nos está destacando aquí en el sector de turismo. Votarí para que, si, 20 años pasado, el turismo estaba generando alrededor de 14% de las nuevas divisas, hoy en día, en el año 2019, genera alrededor de 41%. En el sector de refinería, en el sector de refinería, también, en el año pasado, el turismo estaba generando alrededor de 16% de las nuevas divisas, hoy en día, está limitada a 4% de las nuevas divisas en el año 2019. Entonces, aquí, naturalmente, no tan sorpresa, debido a una paralización de la refinería de la isla, con la conducción y con la industria que, prácticamente, estaba inexistente en el año pasado. El punto de preocupación, naturalmente, está en dos otros sectores, que está en el sector de la zona libre, el frío, también, de vuelta a reparar que, si, 20 años pasado, estaba generando alrededor de 17% de las nuevas divisas, en el año 2019, está en el año 2019, está en el sector de refinería de la zona libre de Corsol, fuera en el sentido de la credibilidad, de manera conocida por funcionar a trozos como un centro de distribución en el área del Caribe. La situación también es similar de la contracción, está en parte del Servicio Financiero Internacional, también, en el año 2000, está en el año 2000, estaba responsable por casi 20% de las nuevas divisas, y en el año 2019, no estaba llegando a 5%. Esto también está en el reflejo de toda la limitación con la BIN, que, naturalmente, afecta la posición del sector financiero internacional de Corsol, que, también, recientemente, alcanzan diferentes aspectos, para lo que está en el negocio con la OECD y también, para lo que está en la Unión Europea, que, en principio, lo que está creando también, para el sector aquí, por recuperar de manera como y por aportar en la generación de divisas. El punto de destaque, naturalmente, está en parte del Bunkering, también, de Bontari, para conseguirse, estaba alrededor de 6%, 20 años pasado, y la expandía alrededor de 15% años pasado, pero, también, naturalmente, está en confrontar el desafío, no netamente, también, de la situación de refinería, que está presentando el desafío, en la actividad económica aquí. Si nos va aquí en el gráfico, lo que está importante, para nos realizar, es que la expansión del sector de turismo, no solamente para sombrar el sector de turismo, está en el sumo de la creación de las 20 años, y tiene que ver también lo hecho con otro sector, con el sector tradicional de economía, de la costa, en la venta contra él, ante ese, naturalmente, en la raza, con bandas de un crecimiento, si, y demás, lo han contraído, naturalmente, por, ser, también, mucho más grande, de la totalidad. Punto de destaque, está también, aquí en el nuestro WAC, y contribuido para la generación de edificios, pero también es importante para nosotros, para que, también, el siguiente aspecto, ahora, voy a reparar, la industria de turismo, está una, extremadamente, importante, como actividad económica, pero también, para crear, la industria de turismo, nos ponemos a que, ahora que tiene fase de COVID, también, está responsable, por alrededor de un cuarto, de la industria de trabajo, en la corzón, entonces, está responsable, por más, alrededor de 50%, de la industria de trabajo, en la centena de marzo, y, esta, tres, ahora, es una industria, que vamos a cuidar, que vamos a fortalecer, de manera, que no solamente, queda crea, genera divisas, para la unión monetaria, pero también, con esta, queda aportada, en creación, y, con la industria de trabajo, no, está aquí, así, con la industria, aquí, foral, con la economía, chiquita, tanto, en el corazón, y, en el marzo, que no tiene recursos, natural, tanto, que dependen mayoritariamente, de importación, con esta, que también, está acompañando, con el outflow, o sea, la industria de turismo, está genera, rompe divisas, pero, está genera, rompe importación, también, contra la, por ejemplo, la industria de búnkering, la industria de servicios financieros internacionales, y de frisón, también, el componente de valor agregado local, está mucho más sustancial, además, y, así, también, ahora, nos va a que, si, la información de Corsol, nos daría para, que, hasta el pasado, del momento, que la economía, a recuperar, y, está, va a acompañar, con barrada, de entrada, medio, de nuestra comunidad, y, así, también, con esta requerida de un acercamiento enfocado en parte del gobierno de la casa y el gobierno de Colchon, para no solamente enfocar el turismo, pero para enfocar también en la industria con este modo reinventado, pero también por aportar decisivamente, tanto en la generación de divisas, pero también en el bienestar en el país. Para sombra, si un sector tiene salario más alto, aceita lo que está creando también condiciones para que otro salario no comienza a acompañar el proceso. Nos está parando brevemente también en situación de San Marta y naturalmente nos está reparando con el aporte de un turismo de 2000 para 2019, lo que no está sorprendente mirando con el 2019, a pesar de la recuperación, aún la industria de turismo no está completamente recuperada en San Marta, lo que está ocurriendo con su contributo que está casi 80%, abate en el 65%. Si no está ocurriendo en situación de COVID-19, muy probablemente ya acaba la cifra para 2020, lo que está mucho más, próxima a droga de 80%. El turismo no está ocurriendo en la industria con la industria que genera de divisas, ante el gráfico, con la industria que va a seguir, nos hace que la refleja también. Si nos combina con el sol, con San Marta y volvería a reparar con la industria de turismo a generar alrededor de 1.900 millones de florins de divisas en el año 2018. El saque ha subido de casi 2.5 miliardos, o sea, 2.500 millones de florins en el año 2019, o sea, un aumento de prácticamente 600 millones de florins. Importante para destacar que tiene que haber con la recuperación de San Marta con la recuperación de algo más de 800 millones, con algo más de 1.200 millones de florins en el año 2019. Pero es importante también para nos destacar el contributo de Corsoll que también va a volver a parar con el láser a ganar y superar la marca de 1.000 millones de florins de divisas generadas. Entonces, también, a pesar de que no se vea como estar enfocada también arriba a otra industria, que no se vea como estar quedando la atención en la industria del turismo, porque decisivamente el edificio está aquí, que está pagando también el 25% del salario de nuestra economía, o sea, el salario del 25% de la comunidad de Corsoll y también está pagando alrededor del 50% del salario en la economía de San Marta. Y que está responsable, naturalmente, pero la cultura ciudadana tiene entrada de manera para poder subsistir. El sector financiero internacional está en la industria del desarrollo en el año pasado está algo diferente, pero tiene una situación que en el año 2018 está con un año un hobby excepcional con la actividad que también está, pero todavía no estoy a poder identificar que está de factura específica con la multa con su contributo está siendo grande, pero si nos reparamos comparar con el año de 2013 con el año 2017, nuestro barco tiene una bajada de contributo del sector financiero internacional para la generación de divisas, lo que queda reflejado también en un porcentaje de 4% de la totalidad de divisas generador de la economía de Corsoll. Y en otra que está así, de manera nuestra, indica a cabo, que es algo que está netamente en un sector también con valor agregado. Entonces, valor agregado no tiene sentido común, pero valor agregado en el sentido económico está mucho más sustancial con algún de otro sector, una vez que es algo que también también permite financiar también eventual déficit en arriba en los cuentos corrientes de otro sector. Porque, naturalmente, no está en una economía que está dependiendo de importación, entonces, si va a tener una industria que está generando más que el sector que está usando para importación, es una industria que es lo que vamos a cuidar, que vamos a fomentar también. Entonces, hay un punto de orden que está muy importante que también la industria del sector financiero internacional está solo reposicionando eso mismo mirando que tiene acuerdo tanto con Unión Europea como con OECD como Banco Central también nos da una propia atención en que la mantener condición de manera que va a evitar situaciones de blacklisting de jurisdicción también la vuelta por una puerta también en la innovación de ley de manera que el sector aquí no solamente está a mantener pero que es por recuperar. Es aquí está en un sector que 30 años pasado está a generar más que 500 millones florín entonces es una industria que si nos compara 500 millones de florín es comparable con el aporte de turismo hoy en día. O sea, tiene un potencial solamente para nosotros como economía reposicionarnos y reinventarnos haciendo uso de desafíos que no hay solamente para la industria de corzón que no hay para tu renda sino que está activo en la actividad aquí pero se puede posicionar de manera que está haciendo uso de la puerta de jurisdicción de corzón. naturalmente es un más marcante el deterioro del sector de refinería que también la botaría para con la industria con el año 2015 generar casi 600 millones de florín de divisas que para vivir algo más con 100 millones de florín que se puede desarrollar con el momento que está prácticamente inexistente aquí excepto un punto naturalmente de preocupación para la industria aquí rima su mes a conducir a una pérdida de divisas alrededor de 400 millones de florín comparado con el pico de año 2015 de gráfico aquí naturalmente ahora nos wac es interés de el sector que generar divisas para la unión monetaria después de un indicador que nos dure conocer que está usando de banco central para una indica de estabilidad de nuestra reserva de nuestra capacidad de importación aquí nos presenta la línea horizontal y la un lector está en la reflera aquí con la norma que nos usa nos usa con nos tiene un norma con nos que nos reserva la más por lo menos tres luna en la cofre de importación votar y para cocinar a 2018 nos hacer a cobertura de importación de 4.3 luna esa que habida 4.1 luna haya pasado lo que tu baita substancialmente más con nivel de tres una de gráfico aquí eventualmente ahora voy a reparar y en promes voy a reparar que en verdad después de 2017 iniciar un proceso de barra como Banco Central nos explica anteriormente que es un proceso normal la debina de debida de ex antia en angolandés estaba ating hop y fondo nancó adrenta mirando que Holanda asumir obligat si nancó el país antías y isla de Corsol estaba ating ante debe nancó después tan vez en marten asumir entonces se ha conducido un inflow hop fuerte de divisas pero naturalmente llega un momento que me da tu debe no agosto pagar entonces eso se se hace pasar así que no tiene inflow más via canales ni para lo que te toca pago de debe ni tampoco para lo que te toca interés lo que tengo ahora que es lo inverso una vez financiar integralmente prácticamente integralmente circulando con Turanya tiene un montante substancial de alrededor de 100 unión florín con unión monetaria para pagar interés tanto de colchón como de sem marte en holanda lo que naturalmente afecta la balanza de pago importante estar así ahora nos está apetando de estabilidad de nuestra moneda ahora nos vago por amplio de marzo de 2008 lo que está net prometo y saneamiento de debe a comenzar nos por reparar y cobertura de importación está más o menos 8 años a largo sistematicamente bold y 3 luna así que a pesar de que usamos un indicador de 3 luna una norma de 3 luna así no que si saca bold y 3 luna ahí que automáticamente la moneda está instable lo que está reflejado así como banco central prometo que llegue a nivel y botín que toma pas sonán de manera que bota queda siempre con reservas suficiente para garantizar estabilidad de moneda entonces nos lo va a conversa aquí también también lo que banco central ha ha pasado y también se está por ahorita también en momento aquí ahora no su desarrollo monetario de unión monetaria nos estarí para lo que toca la cantidad de moneda de circulación es que queda prácticamente inaltera lo que tinta un cambio de composición si botarí para un situación que también es activo en doméstico que reducir alrededor de 200 millones pero de otra banda es activo que unión monetaria tiene exterior que aumenta con 200 millones entonces tiene haber lo que no sabía registrar y después hay saneamiento de Holanda y no hay oportunidades de inversión en exterior que surge oportunidades de inversión lo que aporta algún inversionista institucional para hacer uso de oportunidades con leyes brindan también para inversión en exterior como unión monetaria y cantidad de divisas y cantidad de monedas externe como exterior como tiene que reforzamos en el caso aquí solamente naturalmente es la nota contra nuestra cobertura de importación que es un aspecto importante si hay balanza de pago está de una situación de déficit para importar más que exportar y afectar la cantidad de divisas que boten en el momento que boten una situación que un fondo de pensión decide deslocar por 100 millones de cor para invertir de un bono de gobierno americano se que divisas son 100 millones y no tiene más para cobertura de importación pero como jurisdicción como unión monetaria botín es 100 millones y solamente está ubicada en el exterior un punto que nos quiere presentar de gráfico aquí está exención de crédito del sector bancario también botaría para que si nos hay totalidad botaría para que está muy recién situación a comenzar recuperar de exención de crédito aquí nos presenta apenas la 4 de mar 2018 pero también botaría para que las consecuencias también de órganos que se marcó su exención de crédito está relativamente más a bol y hasta negativo comparado con el corso y se que naturalmente tiene que se ahora botaría el afectado de órganos y botaría el fondo de 30 de pina y seguro que pagará pedán o causan botín naturalmente que la compañía de la ciudadana de la tarra se promue de fondos y promue con la confianza y botaría para que hasta fin de año 2019 y pero hay una situación que también da crédito de acuerdo otorgar de una forma con tasa de crecimiento positivo en la San Martín comparar con la situación anterior. En la Corsol, hay una situación que también da crédito otorgar que es positivo, pero aquí también hay un manejo monetario que nos restringimos en el año pasado también, pero lo que está preocupante está en el momento en que hay una situación que la extensión de crédito está aumentando, que la economía está contrayendo. Normalmente, si hay una extensión de crédito, que está fomentando el crecimiento, preferencialmente el crecimiento potencial de la economía. Lo que está reparado es que, a pesar de que tenemos diferentes fianza en el acuerdo de una de las que tenemos el ánimo, botar y para que vuelva a ser el tratamiento suficiente para que no pueda Breezana, para que la distancia y la destellización de la capacidad productiva, para la situación de refinería, que tenemos de las que tenemos el ánimo. Entonces, naturalmente, es un punto de preocupación para nosotros. lo que nos hace el manejo monetario más restrictivo, también nos activa cierto mecanismo monetario, de manera que nos lo prepara un beso. Aquí con nosotros, para lo que nos toca el manejo monetario, el reserve requirement, o sea, la cantidad de liquidez que el banco en el master team, en el banco central, ese queda inalterado en el 18%, aquí está así, con la manera que nos anunció anteriormente, con el entrante y aquí, nos subió en el 19%, netamente como un meta también para frenar un poco la extensión de crédito, con el concepto de notas compatibles con la contracción económica que está reinando en el foral de la economía de Corsón. En el segundo lugar, también nos ha reintroducido y cediendo el Certificate of Deposits, con el que eliminó el año 2017, hasta el año 2019, prácticamente, el que nos va a eliminar, solamente con el que nos hace el año pasado, no se llega en concursión con el instrumento, con la torta necesaria, con el que nos ha reiniciado, con el que nos hace el año pasado, con el que nos hace el año pasado, y la banda de ese, en el momento que el FED, a comenzar a bajar su tasa de interés, mirando con el tabla 31 de esa aceleración de la economía americana, el Banco Central de Corsón y San Marta, no arranha prudente para acompañar la bajada, y la doctora sabe que no debemos, con el enfoque de la estabilidad de nuestras monedas, entonces, que no nos ha optado para mantener la tasa de interés inalteada. De momento, y por estar ahí para que en un dado momento, nos ha alcanzado también un spread, o sea, una diferencia entre nuestras tasas de interés en el sumericano de alrededor de 1.5%, netamente como estímulo para la pura, frena el crédito, pero también para la haja, es una jurisdicción más atractiva comparada con el exterior. Nota 5, ahora que hay la situación de COVID, cuando se va a la tasa de plagio de Banco Central, cuando se va a mandar de 12.5%, cuando se va a mandar de 1%, netamente también, porque en el momento aquí, la banda de estabilidad monetaria, de nuestro concepto, nos tiene otro instrumento también para manejar, cuando se va a ir a la situación de su lugar, para garantizar financiamiento de economía, por el motivo de nuestra creación de financiamiento de banco, acerca de Banco Central, mucho más barata, cuando se va a la tasa de interés de 12.5%, más de 1%. Tiene el momento aquí, nuestro papel foral de parte de año 2019, ahora nos estamos discutiendo el relato annual de año 2019, pero el relato annual, naturalmente, está contando también que lo proyeccionan para el futuro. Y proyeccionan, naturalmente, tanto en la parte de las dificultades, donde es la incertidumbre, que está en el momento aquí, mirando que, naturalmente, nos estamos en medio de una pandemia, que también tiene diferentes variables, como no conocer, que está en el momento aquí. Esto tiene que haber, también, de ese sentido, en el momento, que lo hagan un trade-off de un país importante para Corsol, como es el impacto de la economía de Corsol. Si nos va a hacer un buen caso, nos da riparar y nos de nos proyeccionan, nos da asumir una recuperación hop y gradual de nuestro sector turístico, tanto de Corsol como de San Martín. Debemos hacer también que nos da riparar, la situación en Holanda está relativamente buen control, pero también la nos da riparar, la situación en América, no está un ocultadón a nos, una confianza con el mercado, y lo puede recuperar rápidamente para dos islas. La situación en Holanda, naturalmente, está más positiva para la economía de Corsol. Corsol es un turismo, una fuente principal, está netamente el turismo europeo, específicamente el holandés. El mercado, el emisor principal de San Martín, está en el mercado, entonces, está en el punto de la desafío, que la economía de San Martín está mucho más grande, en el momento, que para la recuperación de la industria turística. ¿Qué quiere decir? Está, seórico, una manera de conocer, que nos está proyectando una contracción económica de algo más de 20% de la economía de Corsol, y hay aquí, pero también nos está proyectando también una recuperación, otra área. Solamente, si nos reparamos, la recuperación está mucho menos con la contracción. Por eso, nos nota primero, que también tiene una recuperación de una forma, que hoy día, estamos hablando de un feo, o sea, que es más que va, es un sublíe, pero más bien, que también tiene un proceso muy gradual, muy lento, tanto que también, podemos tener como jurisdicción, como país, por donar y confianza que puede incondicionar para el turista, pero también también el mercado, el emisor principal, también tiene confianza con la noticia, bien, el buen sistema de salud, y saludabilidad, no, de un presión adicional. Esta nota aquí está así, para el año 2020, y de manera, nos ponemos, que aquí no hay, lo que está, es demanda doméstica, privada, y contracción, tan, y sustancial, tanto también, el contributo del sector externo, también está negativo. Lo que no está sorpresa, el sector externo de Bicu, prácticamente turismo, está durante la opiluna, inexistente, entonces, porque está en una fase de recuperación gradual, pero lo que nos toca, es demanda privada, naturalmente, cómo va a afectar los mercados laborales, lo que nos ayuda a los ciudadanos a perder un trabajo, los ciudadanos a ganar un bajado de un salario, entonces, naturalmente, está afectando la entrada disponible, lo que está afectando, naturalmente, es disponibilidad para usar, para gastar y aportar la economía. En el año 2021, la situación, la primera, que cada sector externo lo aportó positivamente para la economía, pero también, la demanda doméstica, lo está negativo, en primer lugar, parte del gobierno, lo está negativo, y apoyando al gobierno, lo aportó, lo aportó, lo aportó, lo aportó, económico, lo aportó, la segunda, lo aportó, lo aportó, lo aportó, con un aumento de la tasa de inflación, que afecta el poder de compra, y, por lo aportó, y, por lo aportó, conforme a nuestra proyección, el 24% es aquí, pero también, es una recuperación, un poco más robusta, con la economía de Corso, otro año, pero, es decir, también, debita a Bedecio, con la economía de San Martín, no, lo aportó, afecta, de una situación similar, con una paralización total de refinería, una situación que, naturalmente, por lo de la estadística de Corso, no se puede clarificar, con la economía de contabilizar el salario, con la economía de pagada, y, por lo aportó, la refinería, durante la semana, la segunda, la producción, sobre ese, un costo más bien, de la estadística, como la contabilización, dependiendo de la manera, con la ansiedad, si ella aporta positivamente, hay que otro año, y lo aporta negativamente, pues, ahora, la situación, que, también, estábada, en la ley-offs, con la toma lugar, en el de la estadística, y, por lo tanto, naturalmente, dependiendo de la situación, de la refinería, no puede perdurar otro año. Nosotros, ahora, para que, toque la balanza de pagos, nosotras, para que, una situación, que, naturalmente, hay que proyectar, un deterioro, sustancial, y, cuenta corriente, entonces, caminando una mejoración, leve de año 2021, pero, caminando, botinando una situación, caminando de financiamiento, externo, también, sobre, substancialmente, aquí, entonces, estábamos, en vez de, botin, barrada, con la proyección, con el aumento de las divisas, en fin de aquí, en vez de aquí, nosotras, aquí, es gráfico, por ejemplo, nosotras, para que, con el desarrollo, nosotras, reservan, de las, el tiempo, aquí, caminando, botin, nosotras, por ver, identificar, diferentes aspectos, con la influencia, el desarrollo, de divisas, aquí, donde nosotras, llaman, para la atención, para lo que está, toca, y parte, rondo, de momento, 3 y 5, que tiene que ver, con 3, 4 y 5, que también, tiene que ver, con el fondo, también, de Holanda, de manera, con la aportación, también, positivamente, la cantidad de divisas, con los demás. Si nosotras, el siguiente gráfico, está incluido, dos proyecciones, de Banco Central, para lo que está, de las divisas, tiene que lastre tiempo, aquí, para que tiene una cierta preocupación, que está en posición, de cobertura, de nuestras divisas, para que nuestras importaciones, tenemos dos escenarios, para que nosotras, cuantificamos, uno está, un escenario, si se puede asumir, con buena importación, de importación, tan más, con el pasado, y si está, es un, que está, steple, y si está, que está, el verde, blau, escur, está, es un, asumiendo, el nivel de importación, actual. Si nos asumimos, como economía, nos queda importar, más cosas que nos importan, del pasado, voy a reparar, con netamente, debil, dos aspectos, uno, con la realidad, con la ayuda de Holanda, como unión monetaria, alrededor de 500 millones de floridos, y banda de ese, voy a lograr también, voy a importar mucho menos, que lo que estaba, te importando anteriormente, por lo que, durante el shutdown, y el lockdown, y el nivel de importación también, abajo, a sustancialmente votar y para ello recupó tasa de cobertura de la importación a mejorar de la 4.7 luna ante la proyección que haya un nivel de 4.2 luna. Si contraron el escenario y voten realmente cuenta con lo que nos está importando ahora que como unión monetaria votar y para que nuestra tasa de cobertura alcanza hasta 7 luna en el momento en aquí para que nuestro nivel de importación sea sustancialmente menos que la etapa anteriormente. Para que la debina sea paralización económica ante el que tu vayas en efecto de la economía y si está importando alrededor de 40 millones de flores menos para la luna y si está importando el nivel de cobertura de la importación entonces lo buta que sea perdurado en el tiempo hasta el fin de año que nuestro porciera sea con un nivel de cobertura de la importación de algo más como 5 luna. Esto aquí está importante para subrayar si nosotros hay una situación de divisas y posición de divisas en el momento en que está confortable y que nos da un espacio sinos 5 tomar acción adicional. Naturalmente arriba es punto que el Banco Central tomó acción también por ejemplo de restringir la movilidad de capital. Por lo que está tocando capital, restringir el Banco Central a limitar. Eso es lo que se puede estar en el momento en el momento en el momento en que está la showdown y a la teoría que nos da imponer limitaciones para las transacciones y también nos da aprobando las transacciones directamente para defender las divisas o que defender la estabilidad de nuestra moneda. Si nos va a ir en parte de la recomendación, hay diferentes análisis con el Banco Central ejecutado en el del Asterluna, entonces un punto que está importante es lo siguiente, es la solución para el problema, pero, naturalmente, cada uno tiene las especificidades. Si nos va a ir en realidad económica, presupuestaria, monetaria y de competitividad de los dos países, no tiene una solución single track para la economía. O sea, el pensamiento que lo pone, si va a balancear el presupuesto, todo el problema que está solucionando, si va a subir la entrada, si va a gastar, si va a ganar un portón de débito de Holanda, y el problema del país que está solucionando, si va a aumentar la tasa de crecimiento económico, como un problema que está solucionando, ni un día no se logra solucionar el problema con nuestro team. Vamos a tener un acercamiento integral que está enfocando no solamente en el saneamiento de las finanzas públicas, pero también en el reforzamiento económico. Solamente el reforzamiento económico requería reforma económica, entonces requería tiempo también. Entonces, lo que como Banco Central nos da boca peta, un acercamiento integral, también también será, en primer lugar, por lo que te toca, es parte de un buen presupuesto. Como tengo, hace un contención de bocaso, naturalmente, la buena economía está más chiqui. Si no se logra por la economía de Corseus y San Marta, no está algo más, fingiendo que no está por lo menos 20% menos que hay a pasar. Es decir, que no hay que pagar la misma cantidad de gaso, no hay que pagar la misma cantidad de gaso. Es decir, no está algo que está realista, que no es tan importante para vivir con contención y hasta reducción de gaso, entonces es tan importante también para buscar la dinámica del presupuesto. Un punto que nos está destacando en particular, es que hay una situación que también es que el gaso no es personal, no es dependiente de la performance, entonces el porcentaje no es más o menos dependiente también de la productividad. Lo que nos tiene en este sector público, es una situación que también es que el salario no es que el salario no está en otra manera, no es supuestamente, tiene riesgo cultural y el gaso no queda sobre 2,75%. Ahora, lo que está subiendo un salario con 2,75%, la banda de corrección de inflación, lo que está visando, lo que está visando, es que la productividad es sobre 2,75%. Lo que no es realista ni para otro país que tiene una reforma económica profunda y mucho menos para nuestra realidad, cuando nuestra productividad no está subiendo en el láser. Que bien, es así, pese a nuestra boda, para lo que te toca, una reforma para lo que te toca, es parte del aumento del gaso, del salario en el sector público. Otro elemento naturalmente está en la reforma económica, pero la reforma económica está enfocada en la situación específica de este país. Entonces, aquí no está bien, de cada uno de los países. O sea, no está bien para nosotros, si nos informa, no, como por sacar, que fuera de otra realidad, no piensa, cuando está bien funcionando para ambos países. Esa situación y la reforma económica está apropiada para cada uno de los países, no está diferente, es la velocidad con la que se va a implementar, también está diferente, cuando es así que en el momento, cuando está en una situación o bien difícil, de manera, no está pasando, y es importante ahora, para poder implementar el tipo de reforma, que cuando hacesse el choice correcto, el timing correcto y el speed correcto. Cuando es así, naturalmente, no se enfoca en la parte del refinanciamiento de la idea, lo que es importante para explorar la posibilidad de un refinanciamiento de EDB, que está outstanding en el momento en el momento en el que, que está contando tanto por el sol como el San Martín, pero también, para lo que te toca, es el sostén financiero con los dos países, que están recibiendo en el momento en el que, para explorar la posibilidad de negociar con el gobierno holandés, el gobierno de Reino, para lo que te toca transformar parcialmente de un schenking, de un grant y no para que se registra como un debe. Otro aspecto que está naturalmente, yo pensé, no sé, para base a largo, que es totalmente de parte de divisas, el sector de turismo está muy importante, pero en realidad está, fuera de la economía de Corzón, está, 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 una economía mucho más diversificada. Lo que nos habíamos experienciado, está, con diversificación de la economía de Corzón, habría mucho menos en el Ángel Island, debía la contracción de otros sectores tradicionales y debía el crecimiento del sector de turismo. Es un punto de atención, para asombrar si la economía es mucho más resiliente, si la economía es mucho más capacidad para absorber el shockland, es decir, que también podemos manejar también el nivel de concentración, falta de diversificación de la economía. Vamos a decir, también, no está por nada, cuando nos queda enfocada en la balanza de pago y el déficit, cuando tiene la balanza de pago, y ambas las economías de Corzón y San Martín dependen de la importación, pero en particular también de energía fósil. Entonces, lo que nos ha reparado, es que un área del mundo, también, que está beneficiando de un clima europeo, apropiado para borrarse el uso de energía, no es alternativo, es que también están de San Martín, pero para eso es un poco solo. Entonces, es lo que nos queda, porque es un poco apropiado, directamente, para el gobierno, con un acercamiento integral, que está más enfocada en una economía más verde, una economía más blu, de manera que también, no solamente está aportada económicamente, pero también está aportada, también, la mejoración del clima de inversión, de dos lugares, también la mejoración de balanza de pago. Con eso aquí, nos ha terminado, para lo que nos toca, es parte más económica, nos queda pasar, mesura, para lo que nos toca, el sector financiero, entonces, también nos queda, enfocar arriba, el gráfico aquí, cuando contiene cuatro charsas, entonces, nos queda reflejar, qué es la situación, del sector financiero. Lo que nos queda aquí, por ejemplo, es que, lo que nos toca, es banco, por ejemplo, como banco central, vamos a exigir, que el banco, es un capital de 10.5%, lo que tiene el gráfico aquí, es que el capital de el banco, tiene de las tres años, 17, 18, 19, también vamos a reparar, que la exigencia del banco central, de 10.5%, que durante el Ture 3, hayan aquí, sistemáticamente, el sector bancario, tiene un capital, que está superando el 10.5%, nos lo podrían, aquí no encontrar, en otro gráfico, del aspecto, en el individual, pues, en realidad, no estar, papiando, el instituto, en el individual, que aquí no nos está limitando, nos presenta, el aspecto, en general, de una manera agregada, ahora, nos vemos, de dos gráficos arriba, vamos a reparar, que tenemos, nos está, papiando más bien, de fondo, de pensiones, vamos a reparar, y no, vamos a exigir, un grado de cobertura, de 100%, o sea, con fondo de pensiones, tenemos capacidad, de cubrir, 100%, de una obligación, a largo plazo, vamos a reparar, que ese también, sistematicamente, en el año 16, 17 y 18, está para superar, el 100%, un punto de atención, aquí no es gráfico, contrario, en el sumpromete, de 17 para 19, hasta que de 16, para 18, una vez, con la frecuencia, de reportar, de fondo, en el pensión, está anual, ante ese tabú teórico, aún no son por presentar, el cifrón, de año 2019, no te quita, si con el año 2018, debí, la instabilidad, el mercado, en el financiero internacional, no se reparar, con el fondo, en el pensión, en el fondo afectado, con la tasa de cobertura, a pesar de más que 100%, todavía queda afectada, en el momento, y dos de las gráficas, por indicar, que la reserva, en exceso, el exceso, comparado con lo que, te toca obligación, para tener capital, de tanto el sector, de seguro live, ante el sector, de seguro non live, ante el botar y para, para que ambos, se tornan, de presentar, un gráfico positivo, para el 3, y en el, y se que, durante el 3, y también, estaba, de más capital, con el son, que legalmente, el exceso, el exceso, del banco central, punto de atención, si está, entonces, el tabuardo, indica, el gráfico, el gráfico, que el tabuardo, construye, excluyendo, entidad, con el tabu, de arreglo de emergencia, o sea, no te incluye, enya, no te incluye, giro, entonces, también, para, no perturbar, el picture, del interés sector, ante el que, lo que crea, y, van a sacar, una conclusión, reversa. ¿Qué casos, de aquí, en la entidad, para lo que, se toca a COVID, naturalmente, nos, como banco central, nos ha introducido, restricciones, tanto, para el sector bancario, como el sector, de inversión, inversión, institucional, para lo que, se toca, pago de dividendo, si nos, recuerda, hay una instrucción, que sale de banco central, para limitar, el pago de dividendo, es decir, que esto va a estar, aplicable, y, crea, también, condicionan, para, cierto, cierto, condicionan, para, extender, el periodo, en la entidad, de cual, el cliente, no lo, se la paga, sea, interés, debe, o, prima, de seguro, ese, no está en place, que tú vas, pero, cuando, ese, el banco central, está, llevando, análisis, netamente, para analizar, el impacto, específico, ahora, que, el sector financiero, de, el sector, y, el sector, y, naturalmente, nosotros, por tener cuenta, con el momento, como, de una situación, de un contracción, económico, que, supera el 20%, tanto, en el sector, como, en el sector, y, el sector, naturalmente, lo, tiene impacto, arriba, el sector, financiero, naturalmente, ahora, como, banco central, vota, pide también, para el instituto, financiero, para analizar, y, reportar, al banco central, que, el impacto, de cierta, situación, específico, nos, para, con, nos, pide, el instituto, financiero, para analizar, riesgo, específico, de, pero, después, también, nos, pide, para, enfocar, arriba, lo, que, da, impacto, arriba, la posición, de capital, arriba, la situación, de crédito, arriba, la situación, de liquidez, arriba, riesgo, operacional, de manera, con, nos, por tener, un buen, vista, de, qué, la situación, y, la situación, y, la situación, de la situación financiera, de la Unión Monetaria, de Corzón y San Marta, con, el saque, nos, llegamos a final, de la presentación, para lo que está, el relato anual, de año 2019, me, te queremos, nos, seguir, mesura, con, en, acogido, mirando, con, esta, dice, un, update, o, picortico, tanto, ya, or, es, es, fase, de pregunta, o, un poco, simplificar, para lo que está, toca, y, en, ya, cutá, batá, es, un, agrada, pón, dos, nos, lo, único, que nos, que era, indicada, con, naturalmente, después, de un proceso, también, de, instituir, arreglo de emergencia, también, da, banco central, conjuntamente, con, en, ya, acana, un proceso, para, tomar, todo, paso, que, necesario, para, recuperar, el fondo, la, de, en, nos, recuerda, por ejemplo, el caso, que, ahora, dan, al, para, tomar, recuperación, de cierto, activo, que, está, con, la, de, en, favorable, el grupo, de, en, en, también, esta, que, antes, año, pasado, hay, un, caso, contra, de, Turric, Sango, según, banco central, y, en, está, responsable, de, situación, que, falta de solvabilidad en tu camino de caso y está quedando nosotros por ahí para que ya acabamos con sesión con tu mal lugar nos está nos que indicar también con el nuestro concepto tengo ahora que de andamiento de caso y nos no tiene ningún duda para lo que está toca y caso con nosotros entramar o sea es confianza con nosotros tenemos nuestra mantener confianza y plenamente para lo que está toca y caso y naturalmente nos tarifará así que mirando y posicionan que está posicionan opuesto lo que como Banco Central nos tiene cuenta con estrategia de otro partido no lo está uno de por va tarda el proceso mucho más que también da estrategia lo está uno de hace uso de tu mecanismo que tiene legalmente posible para tarda el proceso pero también nos acercamiento también lo está para ser UES y UES consciente de nuestro concepto de derecho de defensa no más de lo mal usar tanto que no se enfoque en lo para llegar a una finalización y y en lo corte más pronto posible Banda DSA naturalmente nos anunció recientemente que nos hace un restructuración para lo que te toca el management de Enya nos está basando con ESA y nos espera de brevemente por anunciar también en nombre de de gerencia nuevo de Enya lo que nos que necesitan con tu renombre de el nombre de Padre de Enya o sea nos no está necesario buscar en otro camino no está con en el profesional de calidad que pueda asumir el grupo y Banda DSA lo que es en situación que no está basado con proceso de restructuración que no se enfoque de manera de iniciar fuera de un inicio para hablar como posible para lograr que el grupo de parte de el grupo sale fuera de arreglo de emergencia de ser una estrategia que no está siguiendo que tubay para lo que te toca es láser punto que está giro y lo que nos puede informar la comunidad en momento en Akitaco hay una situación que impacta la Corsol que hay un acercamiento que tiene una fase de avanza entre el gobierno de Corsol y APC de manera de nos dursar APC para la entidad que está negociando con lo que toca aquisición de cierto activo en giro en el gobierno está creando condicionan para lo que toca un bailout de entidad de manera y ese por cubre lo que te obligación a pagar en depósito en giro y situación que sofre una tardanza substancial debido al impacto de COVID con dificultad en un de ambos parte de un impacto de COVID más con Banco Central analizando lo que el impacto de COVID en un sistema financiero un entidad comprando de manera APC y de manera responsable analizando lo que el impacto de COVID es activo cuando compran de giro el proceso y está ganando en todo caso como Banco Central apoyar facilitar el proceso y de manera que los partidos de APC y el gobierno de corso llegan a conclusión para lo que se toca es solución de giro de momento aquí para lo que está sobrado elemento de momento aquí nos no por vista en que momento negociación entre gobierno y APC lo que concluir nos no por vista en que momento lo que más disponibilidad de fondo para lo que toca el cliente una vez que como Banco Central no está facilitando el proceso pero de nuestro concepto es una opción que está de solución para la problemática de giro con lo que beneficiar y depositar de giro antes que como Banco Central le bote obligación para facilitar el proceso y sostener por lograr que llegue un resultado satisfactorio para depositar el punto del lago también y ato